Hoy vamos a estar probando el gloss voluminizador de labios de Beauty Creations. Ok, el empaque viene así, es como un tipo jeringuita, entonces vamos a abrirlo. Ok, así viene, es literalmente una inyección en los labios, entonces vamos a sacarlo un poquito. No, no está subiendo. Ok, aquí ya me salió el producto. Y me voy a poner aquí los labios. Ok, tiene un olorcito. Entonces, me voy a poner en la parte de abajo nada más para ver si crece un tantito. Ya siento el ardor aquí en los labios, entonces vamos a ver, vamos a esperar unos 5 minutos para ver si hay diferencia entre labio y labio. Ahorita regreso. Ok, ya pasaron los 5 minutos y así es como se ven los labios. Yo siento que sí crecieron un poquitito, no mucho, pero ustedes pónganme en los comentarios que dicen crecieron o no crecieron. ¡Chau!